El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Med del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York presentan su programa Libre y Torá con el Rabino Manny Viñas Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Shalom Lo que quiero hacer es concentrarme en una de las áreas más importantes de Hadajá y de la práctica de la vida diaria judía Específicamente quiero hablar de Tahrata Mishpajá las leyes de la menstruación y de la pureza familiar Por cierto, nada más para que sepan mi motivación por hacerlo Número uno, porque es importante, es un detalle muy importante de la vida judía El Shohan Aruch, yo he hablado de esto anteriormente pero para impulsar, para coger impulso El Shohan Aruch dice que si una comunidad tiene solamente suficiente dinero para crear una sinahoga o para crear una mikvah no crean la sinahoga, crean la mikvah Interesante, el valor de la mikvah es más importante que la sinahoga y siempre esta ley es muy importante de entender el valor del judaísmo El judaísmo no es una religión corporativa Lo más importante es la familia judía La vida matrimonial La vida entre pareja La vida de la paz y la tranquilidad de la familia Que la familia tenga una vida en relaciones íntimas que sea una relación pura Honesta y que sea justa Que sea una cosa correcta Entonces, esto es muy importante en el judaísmo Interesantemente, también quiero mencionar que en el judaísmo algunas religiones consideran el sexo y la atracción sexual entre pareja entre los diferentes sexos que sea como un pecado En el judaísmo, completamente lo opuesto En el judaísmo, la atracción entre marido y mujer es sagrado es kidushin es una cosa correcta Esa relación íntima es una relación bendecida por Dios y existe dentro de una orden de protección Y yo quiero explicar una de las bases una de las razones que esto es tan importante es porque una de las bases del judaísmo es que Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida y disfrutemos todo lo que podemos disfrutar y todo lo que es lo más sagrado que da más placer tiene mucha ley Por ejemplo las leyes de Kashrut la ley de guardar kasher hay estructuras lo que más tiene estructura es comer carne ¿Por qué tiene que tener shahitá? tiene que sacarle la sangre tiene que salarla tiene que hacer todas las diferentes cosas ¿Por qué? Porque tiene es muy complicado cuando uno se va a sentar a comer un pedazo de carne uno no supone que mate a un animal indiscriminadamente y se coma la carne constantemente la gente que está yendo constantemente a McDonald's y a Burger King eso es ridículo la cantidad de carne que la gente come en la sociedad de hoy entonces claro que se complica la situación cuando tiene mucha shahitá entonces todas las leyes de luto luto tiene muchísima ley poder llorar por la pérdida de alguien tiene muchísima estructura tienes el periodo de 7 días y entonces tienes el periodo de 30 días y tienes el año entero diferentes leyes y diferentes prácticas ¿Por qué? porque es tan sagrado la experiencia de marcar la pérdida de alguien que tiene muchas leyes tiene muchas estructuras esto protege ese proceso y protege a los enlutados lo mismo con la ley de la sexualidad y las relaciones íntimas entre parejas entonces explicar también antes de empezar con la parte formal que voy a dar explicarles que antes de que Falopio descubrió supuestamente descubrió los tubos reproductivos ya los rabinos los conocíamos y se tiene que entender que los rabinos aunque nosotros somos hombres nosotros parte de nuestra educación es estudiar todas las leyes de la menstruación un rabino ortodoxo clásico es un experto en todo lo que tiene que ver con el flujo de la menstruación el ciclo de la menstruación y interesante he visto por algunas razones que quiero dar a esta clase además de que es importante que es parte muy seria del judaísmo es que hay mucha gente que no entiende las leyes de la menstruación no entiende los conceptos básicos lo primero que tengo que sacar del camino es que la gente se pone muy apenada se pone muy incómoda cuando un hombre empieza a hablar de la menstruación entonces se tiene que entender que dentro del punto de vista cultural conectado al judaísmo ortodoxo nosotros rabinos ortodoxos tradicionales sefarditas estudiamos todo lo que tiene que ver con la menstruación y no hay ninguna vergüenza con eso tradicionalmente cuando una mujer tiene una pregunta sobre el flujo y el ciclo llama a rabino hace me recuerdo que los rabinos marcan nosotros podemos decir mira yo sé si yo tengo una comunidad religiosa que mi comunidad es religiosa si he recibido algunas llamadas sobre la pregunta de la menstruación y yo he recibido gracias a Dios he tenido la bendición de que personas mujeres que me respetan y que saben que yo tomo esto en una forma muy seria que es una cosa sagrada para mi llaman y me preguntan rabino esta es la situación esto es lo que estamos viendo recientemente recibí una llamada de una mujer que está teniendo el cambio de la vida entonces constantemente tiene un poco de un flujo no tiene un flujo completo pero es constante entonces le está desbaratando la relación íntima con el esposo porque cada vez que ella espera los 7 días entonces vuelve de nuevo al quinto día empieza de nuevo la cosa entonces ella pobrecita no puede ella está esperando mucho tiempo y él también entonces y llamó a preguntarme las leyes de cómo conducirse qué hacer durante ese periodo de tiempo y eso demuestra demuestra dos cosas el rabino que lo toma muy serio es porque la Torah está conectada a todo lo que tiene que ver con la vida diaria de la persona y encuentro muy interesante porque hay mujeres que me dicen bueno que la Torah es una religión muy sexista muy machista porque porque se concentra tanto en las leyes de los hombres lo que los hombres deberían de hacer lo que no deberían de hacer pero entonces si uno empieza a estudiar las leyes de la menstruación la ley de nidad se encuentra que es extremadamente complicada las leyes de la menstruación y le da un gran respeto a la mujer las leyes de la menstruación déjame explicar lo que voy a decir déjame un ejemplo si una mujer de acuerdo con el Talmud si una mujer le dice a su esposo no me puedes tocar porque tengo el ciclo tengo el periodo él no puede indagar a ver si es verdad o no la ley es que tiene que seguir lo que ella dice ¿por qué? porque se sabe que primariamente la mujer es experta en eso tiene experiencia pero además de eso una mujer que sigue la ley de la menstruación es una mujer bendita ¿ya? es extremadamente sagrado guardar la ley de la menstruación y entender la ley de la menstruación entonces en el Rabinato nosotros consideramos muy serio este tema y en la vida moderna hebrea ¿qué es lo que marca un judío ortodoxo? ¿qué es lo que marca un judío que guarda los mesodos? una persona que guarda el Kashrut una persona que guarda el Shabbat y las fiestas y una persona que está casada y que está guardando las leyes de la menstruación la pureza la pureza la pureza familiar tarata mishpajá entonces es muy importante entender estas leyes y también mi interés en dar esta clase es para aclarar muchos malos conceptos hay mucha gente déjenme dar un ejemplo una mujer usó una vez un término cuando yo trabajaba en un lugar donde había mucha gente que no era judía una mujer usó un tema que a mí nunca se me olvida porque me molestó profundamente por lo lo viejo que yo soy por lo tradicional que yo soy usó que ella tenía en inglés dijo que she had the curse que tenía la maldición la maldición mensual que tenía y lo encontré una forma tan fea de referirse a la naturaleza de la mujer no está bien porque porque la mujer tenga el periodo mensualmente todos los meses que sea que eso sea una maldición al revés entonces le pregunté le pregunté pues me lo mostró tanto le pregunté y por qué te refieres a a eso de esa manera y me dice no porque la biblia dice que la mujer tiene el periodo por la maldición de Eva se le dice por favor enséñeme donde está pues yo no lo veo yo no lo veo no porque es una maldición no es ninguna maldición eso es parte del círculo de la vida el ciclo constante de la vida entonces por eso yo quiero aclararlo porque la persona que sigue estas órdenes de la menstruación le transforma completamente la relación íntima de pareja completamente cambia esa familia y voy a voy a compartir un poco primero antes de empezar la ley la parte halágica quiero claramente aclarar que esto en el judaísmo no es ninguna maldición ahora la Torah si usa el idioma el idioma de Tumá y Tajará cuando la palabra cuando la Torah usa Tumá y Tajará muchas veces el español y el inglés lo traducen como impureza y pureza o limpieza y impureza la razón que usa esa palabra en inglés o en los idiomas occidentales es porque no existe el concepto en la mente occidental de lo que es Tumá y Tajará Tumá y Tajará no es estar sucio o limpieza o impureza Tumá y Tajará o limpieza algún tipo de pureza no es eso en el término halágico tradicional hebreo de la Torah Tumá y Tajará son un estado que hoy en día en la mente occidental no lo entendemos lo puedo comparar la mejor forma que lo puedo comparar es los castos entre los hindú pero esto es un casto separado por un periodo de tiempo entonces Tumá quiere decir que esa persona no puede tener interacción con todos los demás en la sociedad en una forma normal que tiene que retirarse o separarse de la comunidad eso es Tumá tiene que retirarse o separarse de la comunidad y no actuar en la misma forma que siempre por un periodo determinado hasta que haga un rito que lo vuelve a entrar a la sociedad normal déjame dar un ejemplo Tumá no es solamente se presenta alrededor de las leyes de nidad cuando yo hablo de nidad estoy hablando de la menstruación el periodo de tiempo de la separación no es solamente Tumat nidad no es solamente impureza o lo que se traduce en español como impureza pero es separación por la menstruación pero también hay Tumá que está relacionada con la muerte Tumat met por ejemplo la Torah dice que una persona que toca un cadáver o que está en el mismo cuarto con un cadáver bajo el mismo techo que un cadáver esa persona recibió Tumat met que recibió la Tumá de estar en contacto con un cadáver se tiene que retirar por un periodo de tiempo tiene que pasar por un periodo de tiempo de pureza y entonces puede reintegrarse a la comunidad la sociedad entonces cuando nosotros hablamos y Tumá lo mismo ahora los hombres también pueden tener Tumá un hombre que tiene un flujo también tiene Tumá entonces en los tiempos del templo se acostumbraba que la persona que estaba en un estado de impureza lo que hoy en día llamamos impureza Tumá que esa persona no podía subir al sagrado templo eso todo tenía que pasar por el periodo de tiempo de acuerdo con la Tumá que tenía bíblicamente instruido separarse de la comunidad entrar al Mikván traer ofrendas y entonces podía reintegrarse subir al templo tocar a las demás personas tener interacción normal pero hay periodos de tiempo que la Torá protege protege a las personas de interacción con los demás déjeme darle un ejemplo cuando yo estaba de luto por mi mamá me acuerdo la sensación de gracias a Dios no tengo que salir al público gracias a Dios la ley de Shiva me encerró en mi casa por siete días la gente venía a verme a mí pero no tengo que sacar una buena cara al mundo cuando me siento tan desbaratado entonces la ley de Shiva está protegiendo al que está de luto ¿me entiendes? porque lo está retirando de la sociedad para que no tenga que poner buena cara lo mismo con la ley de la tomatnidad la mujer que tiene el flujo menstrual no debería de estar forzada a tener relaciones íntimas o a tener contacto personal con su esposo es un retiro a donde el hombre no puede demandarle a ella que ella le produzca lo que él quiere tiene que separarse y él tiene que respetar eso ¿me entiendes? y eso crea una santidad entre esa pareja que no es siempre uno puede conseguir lo que uno tiene en mente que uno tiene que controlarse ¿ya? ¿me están entendiendo? no estoy hablando en código es muy importante muy importante la pareja interesantemente cuando hablo con parejas que guardan las leyes de la menstruación he encontrado que las parejas la gente que oyen al principio en el mundo occidental oyen bueno la ley de la menstruación entonces eso la aplica a las mujeres no la ley de la menstruación la aplica a los hombres y la aplica a las mujeres porque ese hombre tiene que aprender que él no puede tocar a cualquier mujer cuando él quiera porque la ley de la menstruación causa que una persona no esté constantemente tocando a las mujeres no puede tocarla ¿por qué? porque él no puede determinar si ella tiene periodo o no tiene periodo y la ley la ley prohíbe que esté tocando mujeres cuando ella tenga el periodo entonces ¿qué le voy a decir? o déjame preguntarle señora si usted tiene el periodo entonces la salud de más ridículo sería entonces por esa razón en las comunidades que guardan que guardamos las leyes decimos no no debería estar constantemente tocando a cualquier otra mujer realmente lo del besuqueo es ridículo constantemente los hombres y las mujeres besándose un saludo ¿por qué tiene que besar a la mujer? simplemente salúdala ¿por qué tiene que besarla? como si ella sería un juguete o algo bonito que es una decoración para el hombre no la mujer se tiene que respetar entonces es muy importante crear un aire de respeto y eso es lo que la menstruación las leyes de la menstruación creen y otro secreto que quiero darles porque yo sé que mucha gente me ven por el internet gracias al Yahoo que siempre me graba y me pone en el internet pero he encontrado que las parejas cuando muchas veces y yo sé que yo soy estudio de psicología también yo soy social work muchas parejas empiezan con tremenda pasión mucho amor mucho deseo y se vuelve una cosa constante el deseo para la relación íntima después de un tiempo cuando la pareja ya empieza a vivir junto por muchos años eso empieza a decaer porque porque el deseo del hombre y el deseo de las mujeres son un poco diferentes muchas veces los hombres quieren conquistar algo algo nuevo entonces los hombres salen a conquistar algo nuevo porque desean conquistar pero imagínate si entonces ya cuando está casado con la esposa tal vez no le interesa ya la conquistó entonces cuál es el cuál es el afán de tratar de conquistarla si no está ahí si ya la conquistó y puede tenerla cuando quiera pero la ley de la menstruación crea un círculo constante a donde tiene que venir ahora a conquistarla de nuevo porque pasaron los días y no pudo tener relaciones íntimas con ella entonces son 12 días de separación a donde esa pareja no puede tener relaciones íntimas no puede ni tocarse no puede darse un besito y no debería de compartir cosas que que atraen la intimidad o cosas apasionadas hablando entonces uno tiene que tener cuidado no y crea una separación entonces al final de esos 12 días los cohetes artificiales están volando eso solamente le aplica a los americanos o a los latinos a los latinos también le aplica a todo el mundo más todavía más todavía pues sabe que los rabinos la Torah la prohibición no está buena la broma pero es importante decirlo la 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 estructura bíblica es no tener relaciones íntimas la prohibición es no tener relaciones íntimas pero los rabinos le añadieron no tocar no besar cuando una mujer tiene el periodo que no le dé el vaso y el agarre no toquen la misma cosa a la misma vez ella tiene que ponerlo y entonces él lo recoge ¿para qué? ¿para qué? para crear más separación todavía esa separación crea y empieza a crecer y entonces hay deseo entonces al final de los 12 días luna de miel de nuevo gente plenamente se lo digo y es uno de los grandes secretos de crear pasión dentro de una dentro de una familia es muy importante muy importante y de ahí la costumbre crítica que corre por el mundo y por la gente que que porque los judíos ortodoxos no le dan la mano a la mujer no abrazan a la mujer es precisamente por eso por eso que estoy hablando 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 mira mencionaste el IAHU lo de los latinos que si le explica a los latinos específicamente como nuestra shiur atrae a los latinos y estoy hablándoles en español para que me entiendan y yo no hablo español yo hablo cubano pero se lo voy a decir en cubano los latinos los hombres latinos se creen que las mujeres fueron creadas para una decoración para ellos se creó ay que cosa más linda y lo mejor que puede hacer no le buscan la inteligencia de la mujer estás buscando si es bonita recientemente una de las estudiantes mías de City College me preguntó que si yo le di una fiesta de quinceañera a las hijas mías si yo tuve una fiesta de quinceañera a las hijas mías absolutamente no yo soy contrario completamente contrario a la fiesta de quinceañera porque que es lo que es la fiesta de quinceañera la fiesta de quinceañera de los quince y de los dieciséis años la mujer está lo más linda que va a ser en el mundo entonces la belleza de la mujer que es lo que es la fiesta de bat mitzvah que ella se ha vuelto una mujer respetada porque ella se ha pegado a los mitzvot entonces el valor de la mujer no es su belleza física aunque eso es importante y yo he visto muchas mujeres judías que son muy bonitas pero la importancia de la mujer no es solamente su atracción física pero también su atracción espiritual y lo que ella comparte intelectualmente y espiritualmente entonces esto crea esta situación quiero dar un ejemplo y he encontrado que en la en la vida normal latinoamericana en muchas ocasiones más todavía que en los Estados Unidos en los Estados Unidos ya se está volviendo también una cultura muy vulgar pero tengo que describir que en los países de nosotros no se puede vender un palillo de limpiarse los dientes sin una mujer desnuda es increíble es constante todo 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 tiene que ver con la relación íntima la relación física la apariencia física el ¿sabes lo que leí recientemente? el lugar que más tiene cirugía plástica en el mundo ¿sabes dónde? Venezuela Venezuela y Brasil ¿por qué? ¿por qué? porque todo cuenta con la apariencia pero no es solamente la apariencia otra cosa recientemente hay una pareja aquí en la cenagoga que primero se vinieron me agradó muchísimo imagínense ir a reunirse con un rabino observante de la Torah y le dice rabino tengo malas noticias me dice tengo malas noticias rabino no me vas a poder ver el Shabbat más ¿por qué no me vas a ver el Shabbat? porque ya yo no puedo manejar el Shabbat me siento tan apegado a las leyes del Shabbat que ya yo tengo que guardar el Shabbat mala noticia buenísima la noticia que bueno felicidades que alegre estoy de que estás guardando el Shabbat entonces pocas semanas después empiezas a guardar Taharata Mishpahá también y sabe lo que me dijo me compartió me dijo que él encontró y este es un señor que tiene muy introspectivo piensa mucho sobre lo que él está haciendo considera mucho lo que está haciendo y me dijo que después de seis meses de practicar Taharata Mishpahá se volvió enamorada de su esposa ella no cambió ni ella no bajó no se puso a dieta bueno a lo mejor era de dieta pero no otra dieta pero entonces no rebajó no se hizo cirugía plástica no hizo nada ¿sabes lo que me dijo? cuando yo le expliqué las leyes de la menstruación las leyes de Taharata Mishpahá eso quiere decir que durante el periodo de tiempo de la separación de los doce días de separación él tiene que comunicarse con ella sin tocarla él tiene que comunicarse con ella hablando con ella ¿ya? y los hombres no les gusta hablar la mujer viene a decirle vamos a sentarnos a hablar y ya el hombre viene un problema ay ¿qué hice? se me encontró algún secreto ¿qué hice yo? los hombres se preocupan según la mujer le dice vamos a sentarnos a hablar el hombre oh no hay que poner la televisión hay que hacer otra cosa ¿ah? ¿estoy correcto? entonces pero imagínate entonces si la mujer le deja le deja que lo toque entonces ah entonces el hombre el hombre quiere expresar sus emociones sus sentimientos emocionales los explica en una forma física y es ok está bien muy agradable pero llega a un punto a donde el hombre tiene que aprender a no no solamente expresarse en una forma física pero también en una forma con la boca oralmente explicar verbalmente lo que siente y tener una comunicación con su esposa entonces me dijo que él decidí cuando ellos decidieron aguardar las leyes de Taharata Mishpajá le salvó el matrimonio se volvió a enamorar con su esposa y se descubrió él mismo entonces la pareja guarda Taharata Mishpajá juntos ahora un regalito para mis amigos yo conocí a unos amigos mexicanos ahí en Chicago cuando estuve visitando en Chicago y uno de los señores que estuvo allí le pregunté a donde estaba tu esposa ese señor me dice o mi esposa no puede venir a la sinagoga porque acaba de dar a luz tuvo un niño y entonces tiene que esperar 33 días antes de venir a la sinagoga pero esa no es la ley esa ley nada más le aplica al sagrado templo entonces se sorprendió y me dijo oh porque yo lo leí en la biblia entonces como la biblia dice que no puede entrar al sagrado templo cuando ella tenga esa tumá entonces ella no puede ir a la sinagoga cuando tenga esa tumá y estoy encontrando que en el mundo mesiánico más y más como son tan como no tienen entendimiento de la Torah oral muchas veces ellos aplican la ley de esa forma entonces si la mujer tiene el periodo no puede ir a la sinagoga pues déjame decirles que esa no es la ley la mujer va a la sinagoga igual que cualquier otro tiempo entonces esa no es la ley esa no la aplica el problema es que hay mucha gente que aunque usan el título de rabino son completamente ignorantes y no saben las costumbres y las leyes entonces lo que yo quiero hacer es a través de este shiur explicarles las leyes de la menstruación y la importancia de guardar la menstruación entonces lo que voy a hacer primero es ¿se entendió todo esto? ¿bien? ok entonces lo que voy a hacer es que primero quiero usar explicar algunos términos que son importantes de entender primero es que normalmente cuando nosotros hablamos de las leyes de la menstruación y las leyes del periodo y de los ciclos menstruales nosotros lo llamamos Taharat Hamishpajá que quiere decir Taharat pureza podría traducir como pureza Hamishpajá de la familia constantemente nosotros sabemos que esto es ese término y que es no se debería de entender como un acto que ya la familia está pura sino es algo que empureza constantemente a la familia la hace sagrada constantemente ¿se entiende? entonces ese es uno el otro término que se debería de hablar es la palabra Nida Nida ¿ya? cuando el Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Meta del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York presentaron su programa Vibrei Torá con el Rabino Mani Viñas te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Shalom